El desarrollo de una figura ha evolucionado al pasar de los años, y en la era digital no se usan ceras ni hard copies como antes. Entonces, ¿cuál es el proceso? Todas las figuras de Mega cumplen ciertos parámetros, pues el universo que ha creado es muy vasto. Pero desde su diseño digital hasta el final hay un gran recorrido, y como ya es costumbre en el canal, te muestro imágenes del desarrollo de una figura. Esta vez, Manat Arms de la línea Masters of the Universe. En esta parte se trabajan piezas y medidas, tomando en cuenta los detalles de las figuras. Se analiza todo para que el personaje quede lo más parecido y fiel al original, pero claro, con el característico estilo de Mega. Una vez terminadas las medidas, las pruebas de color se realizan también de manera digital. Aquí incluso se piensa ya en las variantes. Detalles y especificaciones son agregados en esta fase, así como los accesorios que poseerán. En la primera imagen podemos ver la purga, que es una prueba del molde. Se cuidan principalmente las imperfecciones o defectos del mismo, tales como rebabas o fallas de alineación. Se hace de un solo color y su intención es checar su armado, medidas y ajustes entre piezas. En la segunda imagen tenemos un test shot. Aquí la inyección se hace en colores diferentes y es donde algunos moldes se reutilizan para economizar, ya que su fabricación es muy costosa. Aquí se checa el ensamble, articulaciones y los detalles de la figura. Los ingenieros trabajan a la par con los diseñadores en busca de defectos y mezclas de plástico. En la tercera podemos ver un swipe, que no es más que las pruebas de los accesorios en otras figuras ya creadas. Técnicamente es la compatibilidad entre piezas nuevas y las ya antes creadas. En esta parte, el plástico tiene la combinación ya establecida según las normas internas. Es el último paso antes de la producción. En la última imagen, un piloto de ingeniería. La figura es pintada a mano y enviada para su fabricación. Se utiliza como referencia para la figura final. Piezas pintadas a mano son presentadas en convenciones como la Comic-Con, Toy Fair o PowerCon. Estas figuras son lo más semejante a las que se producen. Al estar pintados por artistas especializados, la pintura regularmente luce impecable e incluso mejor que la que termina en piernas. Aquí tenemos el resultado final. Lo que tenemos en nuestras manos es la suma de todos los pasos anteriores y el trabajo de un gran equipo. Durante el proceso, algunos detalles pudieron ser cambiados a la hora de producción, pero no son gran cosa. Tal vez un tono en la pintura o algún detalle más o menos en la misma. Casi lo olvidaba. Por último, pero no menos importante, tenemos el Blister, que no es otra cosa que el empaque. Aquello que nos hace enamorarnos más a la hora de verlo en jugueterías o al abrirlo después de que llegue por correo. Los renders comerciales también son algo indispensable en estos tiempos, ya que aseguran una mayor venta del producto. Esto es algo doloroso, porque jamás terminan con esa calidad. Como ejemplo, la hamburguesa de McDonald's en la foto y la que te sirven. Aunque por fortuna, el cambio no es tan drástico. O bueno, una figura visca no es del agrado de nadie. Aquí te muestro algunas otras figuras en una etapa temprana de purga, o test shot. Unas para uso interno de mega y otras filtradas intencionalmente para medir la respuesta de los fans. Así que la próxima vez que tengas una figura en tu mano, recuerda todo el proceso de fabricación. En la descripción te dejo links a otros videos como este, donde te muestro el proceso, incluso desde el bocetaje en papel, de diferentes líneas de mega. Estoy seguro que te van a gustar. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete. Eso me motiva para seguir haciendo videos. También puedes pasar por la página de Instagram y Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!